Hola a todos, muy buenas, hoy terminamos. Sekiro, hola. Hola, bien, bueno, miremos si lo acabas, vas muy sobradito, te veo, eh. Muy sobradito. Hoy se acaba. Pues ahora hay que seguir por donde la monja y acabar esta zona. Que la primera parte es un poco complicada, pero bueno, se puede hacer. Venga, va. Supongo que hoy será el día ya más complicadito, ¿no? No. No. Bueno, de jefe sí, pero esta zona al final no es tan difícil. La puedes pasar toda corriendo, en realidad. Vale, pues aquí hay unos enemigos que como que te quitan la vitalidad y te dejan a uno de vida para matarte. Y no les puedes atacar ni nada. Ah, sí. Esta es la historia del dragón que mató. Tocan la flauta estos, ¿no? Más o menos. Entonces mejor ir rodeando la zona. Los Vieru consejos. Y aquí ya sí que tendríamos que entrar. Así, aquí también hay perros. Joder. Vale, pues eso. Eso me lo acaba de hacer. Hombre, una muerte. No me lo creo. Dale, dale. Sube la, pequeño saltamonte. Y no te dejan ni revivir ni nada. Sí, a estas zonas la dificultad es esa, básicamente. No es que los enemigos sean complicados, sino que no hay posibilidad de revisión. De revivisión, vaya. Pero eran perros eso, pero eran como perros fantasma también, ¿no? Eh, sí. Eran muy raros. Ah, a tu casa. Ahora, si en lugar de ir a por los perros, giramos aquí a la izquierda, lo matamos. Se muere de un golpe. Vale. Ay. Ya no son tan vacilones los perros. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues cago, que hay otro. Vale, pero con los shurikens. El poder del shurikens, importantísimo. Venga. Por zona abierto. Dale, bien. Vale. A ver. No me gusta nada en esta zona, es muy bonita, pero... Pero no te mola. No es de las tus favoritas, ¿no? No. Vale, hombre. Siempre hay, siempre hay zonas que gustan más y zonas que no, ¿no? Esta no me acuerdo qué decía. Ah, sí, nos dice que vayamos con cuidado, porque los monjes nos quieren quitar. Vaya. Te haces Sekiro viejuno, ¿no? Sí. Había visto algún vídeo que sé que es como que pelea, pero que le cuesta andar y todo, ¿no? Sí, pasa eso. Míralo, míralo, míralo. Hostia, qué bueno. Qué pasada. No te da tan perdido. Claro, y encima los ataques eres mucho más lento, supongo, ¿no? No puedes ni atacar. Hostia. Qué guay. Pues sí, bien, eso es hacerte mayor. Así me siento yo. ¡Ah! Vamos a buscar, pues, luego camino. Si vas en silencio no te ven, ¿no? No debería. Y quizá aquí el sigilo es más importante que otra cosa, ¿eh? Mira la flautita con la toca, lo de gracia. Oh, ya la han visto. No, no, no. ¿No? Ah, mira, eso no lo había visto y no se puede ser útil. Ah, mira, unas zonas... Por arriba, no, claro, no te pueden hacer nada. ¡Ay! Estoy ahí. Ay, Dios. Huele a esa muerte. No, ya está. Mierda. No, está aquí, está aquí. No, por favor, no, no, no. Sí, sí. No me lo creo. Hostia, esta zona te está costando más que los jefes, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Cuántas muertes llevas? Tres, ¿no? Tres. Hostia. ¿Qué le va a decir, eh? Es la gavia. Para que te fíes tú. Ah. ¿Vas a subir por ahí otra vez? Muy bien. Ahora hay cuidado, ¿eh? Era por estas, por donde ha sido antes. Míralo. Ah, claro, ha sido. Vamos, mira. Genial. No te ven. Qué tontos. ¿Qué? Coño, pues sí que te han visto. A ver. Vamos a probar a... No hay más por aquí de esos, ¿eh? Se han ido, creo. Sí, se habían ido. Ay. Ay, Dios. ¿Lo matamos? No, nos ha muerto. Qué cagüe. No, tío, no. No, tío, no. Sí le he dado. Le has dado, pero no lo suficiente, Bielu. No. No. Me da igual Ya está De ahí ahora le falta eso Bien, ahora sí Ahora sí Oh, joder Vaya zona, eh, tío Ya está Madre mía Bueno He visto carpas grandes, pero esta sería la palma Aquí hay gente jugando fútbol Ah, ¿sí? Sí, mira A ver, a ver Ah, bueno, es que me han visto y ya no juegan a fútbol Ah, tío, les has jodido el partido, macho Joder Estaban tan tranquilos Qué paisajes, tío Es una pasada Sí Bonito esta zona, me gusta mucho Visualmente es muy bonita, la verdad Otra cosa es que estén aquí Los flautistas ¿Qué les pasa, eh? Eso, venga, pelear un poco, eh Esto ya empezaba a parecer un juego de plataformas Tanto saltito Venga O lo menos otra vez Supongo que sería un deporte típico de esa época, ¿no? Esto que dices tú Sí, debe ser Ay, otra vez Está al límite Vale, aquí hay un miniboss Sí Si no lo matamos Cada vez que intentáramos ir por el agua Que es por donde hay que ir Nos dispararía una bola Erectrificada de estas Sí ¿Cómo está? Sí Vale Y te electrocutarás, claro Claro Por eso hay que matarlo Qué fácil es, ¿no? Sí Y así ya subimos la vida por última vez Se puede subir más la vida, pero No hace falta hacer Bien ¿Se puede usar esto? Vale, volvemos y ya iremos hacia el boss de la zona Muy bien Hay algunos estos que no hemos cogido Pero da igual Porque no harán falta ¿Hasta cuánto se pueden pillar en este juego? Diez Diez, ¿eh? ¿Y tú llevas? Siete Vale En la primera partida que hiciste ¿Tampoco los pillaste todos? ¿O sí? Sí, sí En esa sí, ¿eh? Hay un miniboss Que es un decapitado Oh ¿Has hecho alguno en este vídeo? No Podemos hacerlo, ¿no? Vale Va, que tú puedes Ser muy bueno Es que no me sirve de nada Ya, pero así lo vemos, tío Ah, pero si eso no tiene nada de vida No, no, es que hay uno de verdad y uno de mentira Ah, vale, este es el falso, ¿no? Hostia, pelear en el agua, ¿eh? También eso que no lo... Es más difícil, claro Y está el de verdad Ah, míralo, el otro Vale No tienen mucha vida tampoco Pero... Uy, ¿eso qué es? Como su pelo No, no, digo la barra esta que era... Terror Te mata, ¿no? De golpe Si se llena Sí Has de esperar que te baje, ¿no? urg Sí Pero cuando haces ahí que Shangri ¡oh! bien muy bien esquivado pasa que la barra no le sube casi tampoco no, pero la vida si si, eso si yo vuelvo combate acuático ay, yo entro en el agua también todos están en el agua decapitados no, hay dos en el agua y dos que no bien, ya lo tienes ala el bocadillo de panceta ha muerto y lo que nos dan los decapitados hay unos caramelos hay algunos que dan más daño, resistencia pues esto es lo que nos dan son caramelos de uso ilimitado que gastan emblemas ah, pero gastan emblemas, claro pero bueno, también está bien, ¿no? hostia, mira el carpón ¿tienes que matarlo o algo? se puede pero es muy difícil hay que intentar que no nos maten y que no nos ve ay dios ¿no te ha visto? muy bien, bien aquí ya no te pilla, ¿no? ala bueno superados, claro por eso es tan importante el poder bucear todo el rato tenerla si no, imposible llegar aquí claro y por eso hay que matar al de los rayos porque nos tira bueno, no ha tirado ningún rayo pero nos tira rayos en el agua claro si no lo hubieras matado siempre te iría tirando rayos ¿no? sí claro hay otro flautista ¿no? por Dios ah, no estos ya no tienen ah, vale estos no esto da aquí en el palacio que no sé para qué sirve pero lo puedes hacer ¿qué? y hay un estos más este sí que lo vas a pillar era obligado bueno, está aquí en el medio del camino ah, vale genial ¿qué te persigue? dos enemigos pero tiran rayos va, vale vale volvemos al castillo para mejorar los estos muy bien y no sé si hay alguno más que esté en medio del camino pero si no nos quedaremos con ocho que está bien ya es suficiente para para que ves capaz con eso para llegar al final bueno enma debería estar aquí arriba o no siempre cambia de sitio ¿qué sabe? pues en el templo bueno, como todos siempre van cambiando de sitio tío como en el 2 como en el Demon's Souls siempre estaba moviendo pero estaba a otras habitaciones del lado otro lado del mundo pero estar aquí sí ah, vale le decimos que tenemos la flor del búho y ya está ahora sí con ocho vamos al boss mira se viene en cosita que a ver no es un boss muy bueno pero no es de los peores tampoco pero aunque hay que decir muy bueno que no es divertido bueno a ti contra más bestia es más te motiva el enemigo perdona ya ve es una especie de árbol está podrido pero sí es un poco raro se parece un poco a eso que salía en Dark Souls esos tíos que te bajaban abajo donde está el caldero tiene un rollo así raro como de señor Barnes eh haciendo cura ¿sabes? al ver os traigo amor ese que parecía esa serpiente tío con cabeza de persona muy rara que te tragaba que te comía ah sí sí ya me entiendes esa es que no me acuerdo ningún nombre de nada pero ya tú sabes cuál te digo ¿no? esta es la primera fase es bastante fácil porque te puedes colgar de aquí caer y hacer así y si hay muchos los matas a todos los dragones ancianos del árbol y ya estaría y hacemos así venga pa 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 y ya ¿en serio? no y ahora la segunda fase ahora la segunda vale 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 es más endiablada o qué sí tampoco mucho ya a ver a ver a ver si si puedes la segunda fase no y ahora 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 Hostia El espalón que me lleva El dragón Que necesitamos Las lágrimas Pues aquí lo único que hay que hacer Es ir al árbol que tenga el rayo Y lanzárselo Ya está Ir esquivando sus cortes No es muy difícil A ver Y vamos a ese Venga que tú puedes Que ya casi está Pero vacía la barra Porque ahora nos va a hacer Muchos ataques Pero se pueden bloquear No es muy difícil No es muy difícil Vale ya está Ya está Bien bien Casi está esto Bueno es más Combate así más puzzle No son de los que te gustan A ti A mí me gustan Estos están Es un poco De historia Exacto Acabo Ahora sí Ahora sí que hay que poner la canción No sé si se ha oído bien No pasa nada Pero tenía que hacerlo Lo siento Ya estamos Bien Se viene el final ya Sí Mira Ishin ha muerto Demasiado saque Viejo Viejo loco Así han invadido el castillo ya Y también ha habido un demonio Que ha destrozado toda la parte Del inicio del juego Y es un bus opcional Que no haremos Porque es el peor bus del juego Y no me apetece Me parece bien Oye También uno ha de jugar Y si algo no se puede presidir Y no me apetece No apetece No pasa nada Bueno Ese jefe es el escultor ¿Vale? Que ya no está Ha sido corrompido Por el Shura Y se ha convertido en demonio El Shura Y ahora vuelven a estar Todas las hogueras Apagadas Hostia Aquí tampoco se puede Vamos a ir de toda la mierda Sí El hombre que rompió el colasón A un dragón Ese eres tú Se debería poder ir Desde el inicio del juego Creo Tampoco Vale Oh, qué putada Aclaro desde la habitación Lo puedes ir desde ahí Vale Vale Y la puerta de arriba está cerrada Pero se puede salir por la ventana Lo típico Que no Pues por la ventana Ya está No pasa nada Está todo en llamas Sí Por el demonio Y aquí se están pegando Me cago en Vale Vale, ya está Y hay que volver Al sitio donde luchamos Con Genichiro La primera vez Al principio de todo el juego ¿No? Ahí en El campo de solores Oh Aquí hay un miniboss Contra el que no vamos a luchar Ya Pues al menos ¿Qué hace ese miniboss? No lo hice Ah, tampoco lo hice Vale, vale Y ya hemos terminado El juego Bueno A ver Todo lo que son las zonas Faltan los montes Sí, faltan Pásatelo primero Chulito Pero ya hemos terminado Lo que son las zonas Y solo queda Esto A ver A ver Y ya ve El pasadizo secreto Que ya se abrió Al principio del juego Pero es como Una segunda oportunidad ¿No? Sí A la ruta de escape Que no lleva a ningún Sí que lleva a un sitio A tu destino final A la muerte A la muerte Y vuelve Benichiro Que no se cansa Ah, el tío es insistente Porque como es inmortal Pues tendremos que acabar Con esa inmortalidad Ya te lo digo ahora Ahora sí que vamos Al jefe más difícil Del juego Así que seguramente Moramos Bueno, bueno Vale, ahora él tiene La espada mortal Pero simplemente Quedándonos Es la suya No nos da Y aquí él Usa bastantes O sea Dos mismos ataques Que en el combate Normal Solo tiene una fase Además Y ya está Y ya está Pero ahora sí Pero ahora sí que vamos Al jefe final Que esta vez sí Es el más difícil Del juego Y cada vez que nos mate Tenemos que volver A hacer Benichiro Cada vez que tienes que hacer Todas las fases Que contando estas Que contando estas Serán cuatro ¿Vale? ¿Vale? Vale Esta espada La espada mortal negra Tiene el poder de A cambio de un sacrificio Poder revivir a alguien Bueno Y esa persona que revivas Hará lo que Él quiera Ya Entonces el último deseo De Benichiro Es salvar a Shina ¿No? Matarnos a nosotros Y decide revivir A Isshin ¿Vale? Ah, cómo o no ¡Sai! No ¡Las Tiene la Tiene la A Tiene la Tiene la En la primera fase me la sé bastante bien Aunque en las otras dos no tanto Porque en esta es la que más veces te derrotaron quizá No, es la más fácil Yo creo que alguna vez ya te lo he dicho Pero he visto a gente hacer este boss Hacéndolo en directo Directo de 6 horas o 5 Y dejarlo porque no pudo En 5 horas O sea, entiendo que este boss es la hostia Es bastante difícil Ahora que saca la lanza es mucho más difícil Porque tiene combos más largos Y movimientos más difíciles de predecir Y también quita mucho También tiene una pistola Pero no la usa mucho No le hace falta Mira, ahora Si hay que saltarlo No, no le he hecho mal Ahí tienes que saltarle encima Qué buena esa Vale, no me quedan estos Ah, si tuvieras 10 Es broma, es broma Tampoco creo que lo hubiera hecho Bueno, aún lo podemos hacer Claro que se puede No se va a poder Esa es la actitud Toma ya Vale, queda una Esta es más fácil Porque tiras rayos Y los rayos se pueden devolver Ah, como hiciste ya En su momento Lástima a esa hostia Que te acaba de dar Vale, me he tirado Y no puedes revivir Si te tiras Claro Ya no te digo nada Porque esto de tirarme En combates contra voces A finales de juegos Como pudisteis ver En el de Dark Souls 2 Soy un maestro O sea que no voy a reírme Ni a decir nada Me pasó con Nassandra Y me pasó luego Exactamente lo mismo Con el de Aldia El erudito El primer pecado O sea que me tiré al vacío Literalmente También tenemos la espada mortal Que no la usamos mucho Pues habría que usarla Habría que usarla Hombre, porque a este Supongo que le irá bien Darle esos golpecillos Bueno, pero no sé Si da tiempo Usarla Pim, pam, pum Bocadilla de tun A ver Venga, va Bien Importante esta primera fase Que no Que ni te dé Si puede ser ¿Verdad? Él sí que usa El superataque De su espada Oh, pero buena Tío Buah Qué locura Lo que has hecho ahora Claro, pero ahora es otra vez Venga, desde el principio Vale Ya, ahora hemos practicado Se nota, eh Madre mía Te has hecho las Dos fases Sin que te dé Ahora viene la más jodida Quizás Por lo que dices Que Pero si lo hacemos Sin gastar Muchos de estos Claro Eso ya te ayuda, eh Venir aquí con No De un golpe, ¿no? De uno, tío Sí, siempre da tiempo Si te curas cuando mueres Siempre te saca Y te da tiempo Es justo Recuperarse y curar Bien Bien Sí, 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 sí Bien Ese ataque te mata de golpe Así está, joder Así está, joder Pero Pero Casi lo tienes Tío Bien 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 Ya está Primera fase Segunda Y ahora te quedan dos Estos Va, se puede Si no me Se puede, va No No se lo he devuelto Gracias Que maldero Ah Va, va Venga, va Una más Bien 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 Y otro más Muy bien Ahora sí Va Se puede, joder Dios Dios ¿Qué? Vale bien No sé qué ha pasado Pero Como Como lo haga Ya está, es tuyo Ya está ¡Bravo! Bien Bravo, tío Bravo, bien Bravo Diez muertes Joder Es una locura Diez muertes Y una que es la obligatoria Al principio Sí Oh, a ver A ver ¿Eh? Oh, el golpe de gracia ¿No? Hostia Con honor Bien hecho Sekiro Que guay Tío Juegazo Como dato Genichiro Bueno, es la espada de Genichiro Que tiene el poder de usar rayos En cambio Ishin Salta en el momento justo Que caen los rayos Para usarlos Ah Vale Vale A ver A ver A ver Podemos elegir los finales Entregar lágrimas del dragón divino O el final bueno Las lágrimas del dragón Y la flor del búho Vale Tú haces este Que es el bueno Y así cumple su deseo Acabar con la inmortalidad No, no, no No, no No, pero se Se mata a él Claro, claro Él ha perdido la inmortalidad Pero Sigue vivo Qué bonito Bravo 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 Lúsica Lúsica Lí allá Líl hostia es el como que es más mayor y aquí no parece que ha pasado tiempo claro pero ya está haciéndose mayor claro y 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 además me encanta cuando te motivas y se te enciende los ojos cuando tienes un enemigo que que te lo va a poner muy difícil es como que te motiva más todavía ha sido ha sido este juego yo sí que sé que no yo no lo voy a jugar porque mi corazón tiene un límite no llegaría pero y he visto a gente jugarlo pero ya verte a ti es alucinante chapo te felicito tío gracias pues nada otro reto más bien y con este que te quedas ya con el elden ring es tu último gran objetivo souls porque el 3 ya lo has hecho también o sea que bueno tenemos el demon souls pero evidentemente te lo puedes pasar cuando te dé la gana porque sin duda es el más fácil de todos pero hostia este para para mucha gente es el más más jodido es el más difícil una pregunta sólo de hacer ahora que ya los has jugado todos menos el de enrique que ranking harías de los souls para ti un poco la entre dificultad y tal y lo que tú has disfrutado del juego para mí mejor es el primero el dark souls 1 ah ahí coincido contigo yo también de los que yo he jugado creo que el 3 está muy cerca mhm junto a este este también sí eh de calidad para ti este aunque es el más diferente de todos no para mí es más diferente incluso que bloodborne para mí eh y luego ya irían juntos bueno bloodborne y dark souls 2 mmm un poco más arriba bloodborne bloodborne lo bloodborne fue tu primer souls realmente eh de acuerdo que que lo probaste en la play y y fue cuando te enganchaste a los souls eh y que también es de los más jodidos que poco se habla pero yo creo que que junto a este el nivel de velocidad que exige el juego están muy parecidos en ese sentido no pues no sé pues nada bien pues muy bien oye enhorabuena y nada eh seguimos con siguientes retos no sí pues nada adiós bieru adiós adiós a todos adiós adiós martín amén amén ¡Gracias!